La desesperación de un padre, él estaba muy tranquilo bajando las cosas del auto a plena luz del día cuando dos delincuentes, vamos a ver ahora cómo se aproximan a su auto para robarle el vehículo. Pero claro, estaba el bebé adentro, vemos que de hecho está bajando cosas de un chiquito. Primero lo persiguen a él y después regresan para llevarse el auto porque no le bastaron con las pertenencias que le habían sacado al hombre. El señor se desespera por sacar al bebé que estaba adentro. Finalmente por suerte pudo hacerlo y los delincuentes se fueron muy tranquilos con el auto. Tremendo, tremendo lo que ocurrió allí. Impresionante las imágenes de este hombre. Afortunadamente pudo sacar...